¡Ero! 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 Confruta la chichurita ¡Usted! ¡Ah! ¡Y la camina! ¡Ey! ¡Y la camina! ¡Y la camina! ¡Eres tú, mi vida y mi amor! ¡Eres tú, mi vida y mi amor! ¡Eres tú, mi vida y mi amor! ¡Eres tú, mi amor y tuve el cielo! ¡El amor de mi corazón! ¡Y la muerte siempre es tu piel! ¡Eres tú, mi vida y mi amor! ¡Y la espirse ver el amor de mi corazón! ¡Y yo llamaré por ti con la vencida! ¡Ah siANDO a tu amor por ti con tu corazón! ¡Eres tú, mi vida y mi amor! ¡Eres tú, mi realidad y mi amor!